¿Cuántos se han sorprendido con la calculadora en la mano este año? Las medidas adoptadas con la tarea de ordenamiento nos tiene sacando cuentas, haciendo listas entre el salario y los precios. Excesivos por un lado, permisibles por otros, pero ¿de dónde salen? ¿Quién determina los precios de los productos que usamos, que nos comemos, por qué son esos y no otros? En Desde Cuba hablamos sobre la formación de los precios, un tema bastante polémico tras el inicio del ordenamiento monetario. Anita, los productos de primer orden de necesidad para la población son aprobados por el Consejo de Ministros. Estamos hablando de la electricidad, los productos de la canasta básica, el combustible y además los productos agropecuarios como la caña y el tabaco, que son renglones de exportación. El resto de responsabilidad del Ministerio de Finanzas y Precios y otras autoridades, como las unidades de base, las empresas y los consejos provinciales, quienes ahora tienen la responsabilidad de definir los precios de acuerdo a las especificidades de su territorio. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo definen los gobiernos de las provincias los precios de los productos y servicios? El gobierno de La Habana, a partir de la resolución 324, que se dan las indicaciones para formar los precios descentralizados, se encargó de revisar de todas las empresas que tenían facultados los precios que se han formado. Esta formación depende de los precios mayoristas que se forman por las entidades suministradoras. A partir de ahí, de las materias primas que se adquieren en cada una de estas entidades, ya sean minoristas o mayoristas también, se forman los precios con esas materias primas, el margen de utilidad y se le agregan los impuestos que tienen grabados cada una de estas entidades si se dedican a la venta de los servicios minoristas, que se aplica a partir de la ley del presupuesto un 10% del tipo impositivo. Los precios se hayan movido en el primer mes de implementación de la tarea de ordenamiento, se hayan movido varias veces a favor de la población. Han disminuido los precios, se ha hecho el análisis, los precios mayoristas han disminuido y por tanto los precios minoristas tienden a decrecer en beneficio de la población. ¿Qué es lo que se está buscando? La ineficiencia no se puede trasladar al precio. Porque eso, lejos de resolver el problema, agravaría el problema y entonces la población, que en definitiva cuenta es el resultado final de los precios, se vería afectada. Nosotros estamos negociando con cada uno de las empresas cuál es la tasa que se iba a aplicar. Si no íbamos a aplicar el máximo, si no íbamos a aplicar un rango, teniendo en cuenta que los productos tienen una afectación así, que tienen de cara a la población. Eso nos dio que tuvieramos un resultado de un primer momento favorable en la formación de precios. No obstante, hay muchas revaluaciones en lo que llegó a transmitir el proceso de implementación unitaria de implementación. ¿Dónde? Principalmente en los productos del SAP, de la empresa alimenticia, de la gastronomía y de la transportación. Teniendo como cuenta, cuando establece la reflexión de resolución, que los precios minoristas son continuidad de los precios mayoritarios. Y donde hemos tenido un movimiento de precios mayoritarios, inmediatamente hemos hecho la revaluación teniendo, como resultado, que los precios minoritarios han sido interviertos. Todavía nos falta mucho por hacer, porque tenemos todavía que ir a la población. Continuamos desde Cuba hablando de la formación de precios, y estamos en el establecimiento 1529, y vamos a hablar con Yacel Díaz, su administrador. La política es la misma. Todo parte desde la calidad del producto, y que cada dependiente tenga sentido y responsabilidad de lo que se está haciendo. Entonces, cuando hay un producto bien servido, con calidad, no importa el precio. Y así viva, donde viva, va a ir al lugar donde apetece. En las áreas de astronomía de La Habana, el precio se estructura a partir de cuatro departamentos. Es comercial para los precios mayoritarios. La astronomía, a partir de las normas y cartas externas. Recursos humanos, a partir de los salarios de los trabajadores. Y, finalmente, economía con la lucha de cobre. El gobierno ha incidido sobre los periodistas, logrando que bajen los precios. Se han revisado en varias ocasiones los precios de nuestros libros. Y se han logrado actualizar en dos ocasiones los precios. Ahora estamos en una tercera actualización de estos precios para lograr bajar, en lo posible, los precios de tercera categoría. Con las medidas impuestas por la COVID-19, no hemos podido ir a los lugares a comer. Pero en este material ya veíamos cómo funciona la formación de los precios en unidades gastronómicas. Jorge, ¿y qué tal te ha ido los agromercados? Bueno, yo te puedo comentar de mi experiencia en Centro Habana y el cuidado, que son las zonas donde compras. He visto que el tomate está a 8 pesos a libres, que me parece el precio normado. La lechuga a 5 pesos. El jengibre, que lo que hemos hecho los cubanos, el mejor amigo del jengibre. Pero bueno, el kit de esto está en la variedad de los productos. Sí, Jorge, pero eso daría ya para otro programa. Claro. Te propongo que veamos ahora un material que preparó Karina Rodríguez, quien contactó a un usuario del Cuba Debate que nos dejó sus preocupaciones. Él es un trabajador de un agromercado, precisamente, en el municipio de Mariana. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque el precio está, y esto va como otro negocio, productos agrícolas, a San Poleno sobra, también por el clima, se ofrecen demasiado, dan mucho menos, y entonces el precio de los cinco o seis productos que se pueden comercializar ahora por el precio, está muy alto, que no son del cambio, la gran mayoría de los productos comercializamos, el precio es demasiado elevado, bonitos, maranas, ají de cualquier tipo, cebolla, ajo, nosotros lo que tenemos aquí que no se paga de tomar, para alguien, para cinco pesos, lo más hay que vender más ocho pesos al día, una baja de tomar que normalmente debe traer para tus cinco días, pero al cogerla, al sacar el tono que me ha dicho, que no se puede vender, se debe quedar un 40, 4 por 8 son los trabajadores, los trabajadores son los que más afectados, en esa vida, ellos están trabajando, dos, tres veces por semana, a veces ya está abajo, independencia de la venta. Gracias. 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 Jorge Jorge, déjanos saber en los comentarios qué te parecen los precios establecidos en tu municipio, tus inquietudes y si crees que debemos volver sobre este tema, nosotros regresaremos la semana que viene desde Cuba. hasta la próxima.